El debate de Nixon con Kennedy es un clásico. Y acá lo interesante es que la gente que vio el debate dio por ganador a Kennedy. Y aquellos que no lo vieron por la tele pero lo escucharon por radio, dieron por ganador a Nixon. Pero hay detalles que la gente no conoce. El día del debate llegan al estudio de televisión y en un momento determinado viene la persona de producción del canal y le dice Bueno señores, pasamos a maquillaje. Entonces le preguntan a Kennedy, senador Kennedy, vamos. Y Kennedy le dice, no. Le preguntan a Nixon y Nixon, un poquito en consecuencia con eso, dice, no, no, me neither, no lo necesitamos. Pocos minutos antes de salir al aire se disculpa con Nixon y le dice, ahora vuelvo. Y lo esperaba un ejército de siete personas. Por supuesto la afeitaron con una rasuradora eléctrica, lo peinaron, le pusieron sus lacas, le pusieron el pelo muy bonito, bien armado, le cambiaron la camisa, una camisa fresca, corbata, una chaqueta, lo cambiaron. Cuando regresó al estudio, Kennedy pareció un actor de cine, bien presentado, bien arreglado. Nixon, transpirado, con la barba, había estado con gripe una semana atrás, todo ojeroso, se veía, pobre hombre, estaba completamente desmejorado. Pero de ver a su rival con esa presencia y luego, cinco, cuatro, tres, on the air, y estás al aire, él sintió que entraba en desventaja. Mr. Trude and I, and I want you to know that also I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit for political purposes my opponents youth and inexperience. Todo el mundo suelta la carcajada, porque eso es lo que se llama un ejercicio extraordinario de anticipación. Reagan ya sabía que le iban a golpear con el tema de la edad. Y como no solamente no le hace daño, señores, ese instante le permitió a Reagan no solamente ganar el debate, con Mondel, Mondel se ríe y quede en ridículo, pero no le queda más remedio que reírse. Y gana, obviamente, la conexión con el elector y gana posteriormente las elecciones. La recomendación, no te compares con los personajes históricos. La gente suelta la risa, los aplausos, y el rostro, ustedes lo han visto, el rostro que tiene Kuelde desconcertado, descomputado, lo dice todo. Sé tú mismo. En el mundo de los consultores en comunicación política decimos, tuvo un Perry Moment, cuando un candidato se olvida de lo que tiene que decir. Y todo lo que queda al final es un ups. Y ups, esta noche se acabó su carrera política. Precisamente investigar a congresistas. No le puedo responder. ¿Por qué? No, porque no conozco el detalle y yo sé que me van a masacrar, pero... El debate de Antanas Mocus con Juan Manuel Santos. ¿Qué fue lo que le pasó a Mocus en este debate? Simplemente no se preparó. Le hacen la pregunta a Mocus y Mocus no está enterado y le pregunta a las moderadoras que le terminan tristemente explicándole de qué se estaba hablando. El lenguaje corporal de Mocus es terrible, ya lo hemos visto, dubitativo, como que se está encogiendo en la silla, porque eso se nota cuando un candidato no está preparado y sabe que no lo está. Y la gente pensó en ese momento, mmm, no. Bueno, hay dos escuelas, decimos, para preparar a un político. La escuela americana y todo lo que hemos hablado hasta ahora y la escuela rusa, donde todo se resuelve no con argumentos, sino con palos y con puños. No hace falta irse tan lejos como Rusia, eh. O sea, miremos un poquito Latinoamérica y donde quizá no llegamos tanto al pugilato, pero sí al insulto. La ofensa no demuestra machura, demuestra estupidez, demuestra inmadurez. La gente lo ve de esa manera. O sea, pueden decir en el momento, qué divertido, wow, mira, uy, lo que le dijo. Y luego se dice, me viene el análisis, oye, pero eso, ¿te lo imaginas de presidente? Y luego se dice, me viene el análisis, oye, pero eso, ¿te lo imaginas de presidente?